El santo evangelio, según San Marcos En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió El primero es Escucha Israel El Señor nuestro Dios es el único Señor Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente Y con todas tus fuerzas El segundo es Este Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay ningún mandamiento mayor que estos Palabra del Señor Gloria a mi Señor Siéntense Algunas veces cosas que nos suceden o nos pasan Decimos que son coincidencias Sin embargo si están poniendo atención a la palabra de Dios Parece ser que la palabra de Dios Está acomodada Para esta ocasión, para este momento que estamos viviendo Pongan atención por acá a las que están platicando mucho por ahí Por favor pongan atención Si se fijaron que hace ratito el Señor El Señor sanó con su pura palabra Así que pongan atención a la palabra de Dios Y parecería ser que está condicionada la palabra de Dios Para este momento, para este pueblo, para este lugar Para esta hora El pueblo de Israel También le fue infiel al Señor El pueblo de Israel También ofendió al Señor Sin embargo Vemos como el Señor en el Salmo Le dice Yo tendré compasión de ti Si tú te arrepientes Vuelve tus ojos Yo soy tu Dios Escúchame Este Señor Dios Que siempre nos está buscando Nos está llamando Nos está interpelando Siempre Su amor es tan grande por nosotros Y hay un enemigo poderoso de él Que él está enojado con él Porque fue arrojado de los cielos Porque él era inmensamente bello Estaba cerca del trono de Dios Pero quiso ser igual que Dios Quiso rebelarse contra Dios Y entonces Dios Le dijo a su otro ángel Miguel Arrójalo Y una gran batalla en el cielo Los que siguieron a Luzbel Porque Luzbel quiere decir Luzbella Y los que siguieron a Micael Micaelo o Miguel Quien como Dios Era su lema Y venció a Miguel Y fue arrojado A los infiernos Y toda su belleza Se le quitó Toda su hermosura Se le quitó Y entonces viene Jesús Y entonces viene Jesús Y a nosotros Hechos de lodo y de tierra Nos eleva la condición de hijos Y aquel que era más bello que nosotros Fue más menos que nosotros Y nosotros fuimos comprados Con la sangre de Cristo Y de ser de lodo y de tierra Fuimos elevados a la condición de hijos Y ahí su odio de él por nosotros Ese es su odio Nosotros somos superiores a él Somos comprados con la sangre de Cristo Y nosotros los hombres Tenemos un regalo que ni los ángeles tienen Los ángeles no se pueden comer a Jesús Nosotros si no lo podemos comer Nosotros podemos tener a nuestro Dios Aquí en nuestro corazón Amén Y el enemigo el diablo se mete Se mete por pueblos, montañas, ciudades Porque su guerra de él Es que hace que el hombre perezca Él quiere derrotar al hombre Porque él ha sido derrotado por un hombre Se llama Jesús Él ha sido derrotado por una mujer Por eso él aborrece a las mujeres Las odia A las mujeres Porque una mujer lo derrotó Una mujer le dijo que sí A Dios tenía 15 años Y tuvo a Jesús La carne de Jesús Esta carne de María Porque María fue concebido sin Jesús fue concebido sin intervención de varón Por obra y gracia del Espíritu Santo Así que la carne de Jesús es La carne de María La sangre de Jesús es La sangre de María Jesús no tiene sangre de José Jesús tiene pura sangre de María Fue derrotado Y dice el libro del Apocalipsis Que al final de los tiempos Una mujer O sea Ella Lo amarrará Lo amarrará Y lo aventará Definitivamente A los infiernos Donde nunca más Podrá salir Pero en este tiempo Y en este lapso Dios lo deja suelto Para que nosotros los hombres Sepamos distinguir Sepamos discernir Sepamos elegir O Dios O el demonio El camino de Dios Es un camino difícil Es un camino de espinas Es un camino de sacrificio Es un camino de servicio Es un camino de renuncia El camino de Satán Es un camino amplio y ancho Ahí en el reino de Satán Se puede hacer lo que quiera Usted quiere emborracharse Emborráchese ¿Usted quiere tener relaciones Con sus hijas O con sus hermanos? Hágalo ¿Usted quiere robar? Robe ¿Quiere matar? Mate Aquí se puede hacer Todo lo que quieran En el reino de las tinieblas Todo ¿Se quieren drogar? Dróguense ¿Quieren abortar Y matar a sus hijos En el vientre? Mátalo Y Satanás siempre está aconsejando ¿Y qué vas a hacer? ¿Estás muy joven? Ándale pues Mátalo ¿Qué vas a hacer? Y órale ¿Estás muy pobre? Ándale Invócame Préndeme una vela Ándale De vela De cebo Yo te voy a dar poder Yo te voy a dar riqueza Báñate con el agua De las siete potencias Él está siempre Siempre Hablando No se va a callar Aparentemente se fue Aparentemente Pero va a volver Con siete demonios más Pero si nosotros Nos pegamos al Señor En la sagrada comunión En la confesión En nuestra oración Diabla Nos hace lo que el viento A Juárez Nomás nos la dé Al sombrero Amén El camino de Satán Es el camino amplio Los jóvenes pueden hacer Lo que se les antoje ahí Váyanse a la disco Droguense Tengan sexo Hagan todo lo que quieran Emborráchense Es el reino de las tinieblas Pero en el reino de Dios No Ahí no Ahí hay leyes Y hoy nos dice la primera No nos dice todas las demás Solamente nos dice una Tú quieres estar en el reino de Dios Levante la mano ¿Quién quiere estar en el reino de Dios? Pues ahí te va la primera Y si no cumples esta Ya no cumplirás ninguna Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Con todas tus fuerzas ¿Por qué con el corazón? Despierten, flogas Si no que le salgan los diablos a la noche ¡Ey, güera! Ese que está ahí O tiene ojitos de china O está dormida ¿Por qué con el corazón? ¿Por qué? Con todo tu corazón Porque los hombres Ubicamos los sentimientos En el corazón Te amo con todo el corazón Te quiero con todo el corazón Amén Así que en el corazón No debe haber otro amor Si tú amas al Señor Tu Dios Y estás casado No puedes tener amante Si tú amas al Señor Tu Dios Y tienes un negocio No puedes hacer tranzas Porque amas al Señor Tu Dios Si tú amas al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y vas a la disco En la disco Estás bailando Pero no vas a ser cochinadas Porque amas al Señor Tu Dios Con todo tu corazón El corazón El corazón está lleno de Dios Imposible que uno Que ame a Dios Con todo el corazón Pueda odiar Pueda aborrecer Pueda robar O pueda matar Imposible Sería un mentiroso Con todo tu corazón Con todo tu corazón Con toda tu mente La mente siempre está fraguando Como ser feliz El hombre siempre quiere ser feliz Todos queremos ser felices Y es ahí que se agarran caminos equivocados Pensando que la felicidad la vas a tener Teniendo mucho dinero Piensas que teniendo mucho dinero Vas a ser feliz Y todos los que andan ahí Consultando a las brujas Los chesitos Es por eso Porque la felicidad La quieren tener Teniendo dinero Teniendo suerte Teniendo amores Pues si una persona no te quiere Para que la vas a embrujar Pues no te quiere y se acabó Amén Bien La mente siempre está fraguando Como Satanás Voy a ser más que Dios Voy a consultar a los adivinos ¿Por qué? Porque quiero ser más que Dios ¿Quién puede saber el futuro? ¿Quién? ¿Acaso conoces tú cuántas arenas tiene el mar? ¿Acaso sabes cuántos cabellos hay en tu cabeza? ¿Sabes cuántas estrellas hay en el cielo? Mentiras Pero Satanás engaña Seduce Él quiere destruir el reino de los cielos Y claro se aprovecha de los momentos En que nosotros estamos tristes Tenemos dolor Tenemos pobreza Tenemos enfermedad Se acerca a él a ofrecer Y ahí que tenemos que tener la mente bien abierta En la mente solo palabra de Dios En la mente solo pensamientos de Dios En la mente todo lo que sea bueno Si algo que vas a hacer No procede del bien No es bueno Tan fácil que es Discernir El cigarro ¿Me hace bien? No No es bueno Y si me tomo 10 cervezas ¿Me hará bien? No ¿Y si chupo de la droga? ¿Me hará bien? Y si estoy casado Y le pongo los cuernos a la mujer Y me descubre la mujer y los hijos ¿Me irá bien en la casa? ¿Me seguirán amando mucho los hijos? No Y si yo vendo frijol Y doy un kilo De 800 gramos Los 100 gramos que me robé ¿Me irán a producir bien? No Con toda tu mente Y dice con todas tus fuerzas ¿Por qué? Con todas tus fuerzas Porque el cristiano Necesita tener fuerzas para decir no No Necesita tener fuerzas Para decir no El reino de los cielos Es un camino estrecho De renuncia De entrega Voy a contarles dos cuentitos A ver si me quitan aquí al señor Más para allá por favor Disculpame señor Pero es una imagen Pero yo tengo que hablar con este pueblo Para que entiendan bien ¿Alguno de ustedes vio la película del Titanic? ¿Si la vieron? Bueno Las que no pues la ven Y si no se lo imaginan El Titanic Era un barco grandísimo Que hicieron De lujo Que era el primero Que iba a atravesar el Atlántico Tenía 13 departamentos Tres clases Primera Segunda Y tercera Los de primera Iban ahí los ricos Camarotes Alberca Restaurante Televisión Caviar Whisky Bueno Teatro Todavía La segunda Pues hay más o menos Sentaditos Y en un pequeño Restaurancito Y en la tercera Iban todos Los que no tenían dinero Con chivos Vacas Y puercos Y perros Ahí todos hechos bola Bien ¿Y qué le pasó al Titanic? El Titanic llegó Y chocó con un bloc de hielo Y se rompió Y se empezó a hundir Vamos a hacer de cuenta Que ese es el reino De las tinieblas Se empezó a hundir El barco Y entonces El capitán Que se llama Satanás Luzbel Dijo Agarró el micrófono Y dijo Señores Aquí en mi barco Ustedes pueden hacer Lo que se les antoje Los que están en tercera Y quieren pasar a primera Pásenle Coman gratis ¿Quieren jugar fútbol? Jueguen fútbol ¿Quieren agarrarse A bailar? Bailen ¿Quieren emborracharse? Emborráchense Y los de segunda también Y los de tercera Todo el barco Si ustedes Hagan lo que quieran Hagan aquí Ustedes Lo que se les antoje Al fin que están Todos perdidos Se van a hundir El barco se va a hundir Están todos perdidos Usted también puede hacer Lo que se le antoje Si está en el reino De las tinieblas Hagan lo que se le antoje ¿Quiere fumar marihuana? Fumé ¿Quiere matar a sus hijos? Mátelos ¿Quiere a la vieja Traicionala? Traicionela ¿Quiere hablar del padre Inventarle la maceta Como me lo hicieron hace rato Que me la aventaron? Miéntesela Al fin que está ya Perdida Amén ¿Ya entendieron lo que es el reino? Los muchachos dicen Es que soy libre Yo puedo hacer lo que quiera Estás perdido Agarraste el camino Del reino de las tinieblas Amén Usted muchacha ¿Quiere agarrar la moda De Satanás? Agárrela Enseñe la panza Y luego la pechuga Y luego la paleta Y enseñe todo lo que quiera ¿Quiere caminar en tanga O sin nada Por la calle? Camínele Al fin que ya está perdida Y de la moda Lo que te acomoda Amén Sí, porque oiganme Viene la moda Del pantalón de licra Se pone la muchacha Que es como un modelo El pantalón de licra Que no se lo debería de poner Pero bueno Se lo pone Y se lo pone también la mamá Talla 80 y 40 Se alborota la burra chiquita Y la burra vieja Amén Cuando han visto a un hombre Enseñando el ombligo Y ustedes las mujeres Serán de que muy recatadas Y que muy buenas Y que muy débiles Y andan venteando todo Por una mujer Entró el pecado al mundo Por las mujeres Sigue el pecado En los hombres todavía Miren los muchachos Sus pantalones guangos Sus camisas Ellas enseñando todo La espalda El ombligo roñoso La lonca gedionda Todo enseñando Y son cristianas Son capaces de ir Que viva mi Cristo Que viva Y con una faldita aquí Se le ve el calzón Con el viento Hermanos Hay que ser Lo que dice La palabra de Dios En el reino Y usted también El que va a estar En el reino de Dios Tiene que vigilar Hasta lo que se pone Y hasta lo que come Hasta lo que mira Y hasta lo que oye En el reino De las tinieblas No vigile nada Ahí usted Trague todo Lo que quiera Emborráchese Todo lo que quiera Y vente Todo lo que quiera Muchachos Órale Vente en todo Por atrás y por delante Por arriba y por abajo Están en el reino De las tinieblas Amén Acá en el reino De los cielos Es diferente Acá hay otra ley Acá no podemos andar Como el caballo blanco Con la rienda suelta Acá no Acá tenemos A un Dios Que respetar A un Dios Que amar A un Dios Que servir Porque este Dios Después de nuestra muerte Nos promete Cielo nuevo Y tierra nueva Porque este Dios Nos promete ser Felices eternamente Y este de acá Nos promete Desgracia Nos promete dolor Nos promete enfermedad Nos promete muerte Este no Y ahí les va El cuento ahora Del reino De los cielos Ahí viene Mi libro De detalles Hace rato Les dije De un libro Que se llama Manantial de amor Este de detalles Es muy bueno Para que se conviertan Cuentan que una vez Llegó un hombre Al aeropuerto De Ciudad de México Dicen que era De aquí De Salta Barranca Iba en una camión En una bicicleta Toda chueca Y como acá En Salta Barranca Es Salta Es Salta o Santa Vamos a quitarle Salta Y le vamos a poner Santa Porque de aquí Para adelante Van a ser santos Amén A ver quienes son De Santa Barranca Bueno pues así Se va a llamar Santa Barranca Cuando me hablen Yo voy a decir Si me dicen Salta No, no voy Yo voy a Santa Amén Bien ¿Qué pasó? Este hombre llegó Era de acá De Salta Barranca O Santa Barranca Era muy curioso Porque aquí son muy curiosos ¿Verdad o no? Pueblo chico Infierno Grande Bien Y digo ¿Qué estará pasando Por ahí? ¿Qué estará pasando? Y se acerca Al aeropuerto Y ve una alfombra roja Y lleno de guaruras Y policías Y gente Y todo Y entonces por el medio Viene El rey de Arabia Saudita En sus buenos tiempos Ya ahora también Dios fregado Pero en aquel tiempo Así me dio bien elegante El rey Y va caminando Y de repente Voltea y te ve Y dice Ey tú Ven para acá Yo Sí tú Ven Y el sí Diga Te vendo mi reino No dice Yo no tengo dinero Te voy a vender mi reino A ti No señor Yo no tengo dinero ¿Cómo no? Venga para acá A ver Venga para acá ¿En qué vino? ¿De dónde es usted? No pues yo soy de allá Salta Barranca ¿Y en qué vino aquí? Pues me vine en mi bicicleta Porque tengo una casita Aquí en México Ah A ver Traigan la bicicleta Y ya van los guaruras Y traen la bicicleta Y la ponen allá Entonces van a ser los guaruras Guaruras ¿Qué guaruras me pusieron? Está bueno para que me salgan los endemoniados ¿Eh? Y entonces Llévense la bicicleta Se llevan la bicicleta Oiganme no señor Dice ¿Cómo voy a llevar la bicicleta? Nomás A ver viejita Despierte ¡Ey! Despierte Porque se pela hoy Y entonces ¿Y entonces qué pasó? Traigo muy poquito dinero Dice Ah traigo Ah pero trae dinero Sí A ver cuánto trae Y ya se Uy 300 Pues traga Oiga cómo va a quitar Mi dinero señor Pues No tengo ni siquiera Para ir a traer mi carro Ah tiene carro Sí ¿Dónde lo tiene? Pues allá en mi casa A ver la dirección Vayan a traer el carro Y ya trae el carro Y aquel hombre No se puede ir Está lleno de guaruras Ahí de gente Y dice Ay Dios mío ¿Y ahora qué hago? ¿Y cómo llego a mi casa? ¿Tiene casa? Sí A ver Vayan por las escrituras A su casa Y aquel hombre Ya está espantado Y dice ¿Qué voy a hacer hombre? Dice ¿Nimo que me vaya a vivir A mi casa de campo? Ah tiene casa de campo Sí Vayan a traer las escrituras De casa de campo No señor Dice Se va a enojar mi mujer Me va a pegar Ya ve que ahora Las mujeres le pegan A los maridos Por acá no Agarren la moda Está de moda eso No se crean No se crean Y entonces dice No hombre ¿Qué va a decir mi mujer? Ah tiene mujer Le dijo Sí Vayan a traer su mujer También es mía Y ya viene la vieja Toda espantada Póngase la chan ¿Qué pasó? Póngase Uno con las greñas paradas Así Porque ya De moda el gel Y que se ponen así Como puercos espines Con el calzón hasta acá Que parece Se hizo veinte veces popó Y con hoyos Por todos lados Aretes aquí Hoyos por todos lados Más de los que Dios nos dio Y ya llegó otra ahí Encuerada Todo Y pásale También es mía Todos los pasaron Y el hombre se pone a llorar Se siente impotente ¿Qué voy a hacer? No llore Le dice el señor Mire Vamos a hacer un trato Ya mi reino es de usted Y sus cosas son mías Tenga Aquí está su bicicleta Que no es su bicicleta Es mi bicicleta Me la va a cuidar Es mi bicicleta Y yo un día voy a volver Y le voy a pedir cuentas De esa bicicleta Aquí está el carro No es su carro Es mi carro Este es para que vaya a trabajar Lleve a los niños a la escuela Lleve a la esposa A pasear No es para que se vaya a emborrachar Ni su baguilas al carro Es mi carro No es su carro Téngalo Aquí están sus 300 pesos No son sus 300 pesos Son mis 300 pesos Yo se los presto Se los doy No se agarre comprando tanto Tupperware No se agarre comprando Tanta cochinada Ni andar consultando ahí Parando el tarot Y la baraja Y la güiga No son mis 300 pesos Yo se los doy Amén Tenga la cartera Aquí está Me lo va a cuidar Tenga su chequera Aquí está Aquí está su casa Es mi casa Se la presto Si un día llega alguien ahí A pedirle Una ofrenda Una limosna Usted lo va a pasar Y lo va a sentar En el comedor Le va a dar de comer Porque es mi comida No es su comida Es mi comida Le va a dar de comer Y si hay una catástrofe Va a prestar La casa de campo Ahí tenga Esta es Su Hey What is your name Todo ve Aquí se ven Todos los cayucos Todos los cayucos Se ven Así que usted Este así Porque a la primera Que ve a cabecear La voy a pasar Acá arriba A mirar un guapango Aquí está Su mujer No es No es su mujer Es mi mujer Me la va a tratar No me la va a golpear Porque dice usted Mi vieja Usted la hizo ¿Qué? Es mía Yo se la voy a prestar Para que viva con usted Para que lo haga feliz Es mía No es de usted Aquí están los hijos Téngalos Eduquemelo Hombre Mire este Con las greñas paradas Ahí Y usted de alcahuete Hasta le pone el gel Tápele esos hoyos Cosas celos Mire la muchacha Enseñando el ombligo Y hasta la mamá Alcahuete Le compra la blusa No es su hija Es mi hija Yo se lo presté Para que usted Me lo haga crecer Para que me lo eduque No para que se le pierda Por el mundo Es mía No es de usted Y yo me voy Ahí se la dejo Un día vendré Un día vendré Y le pediré cuentas De todo De cada una De las cosas Le voy a pedir cuentas Y me la tiene que dar Y me la tiene que dar Con réditos Amén Ya saben Quien es el Rey Quien será El Señor Dios Nuestro Dios Amén Así que todo lo que traemos No es nuestro Es del Señor Todo lo que tenemos Arros y gatos Amén Y así tenemos Dos reinos Que escoger El reino De las tinieblas Y el reino De la luz Los astutos El demonio Es muy astuto Y nosotros Tenemos una gran ventaja Que se le olvida Al pueblo de Dios La gran ventaja Que tenemos Fuimos comprados Con la sangre De Cristo Amén Y nosotros Tenemos poder Sobre Él Amén Así que nosotros Somos hijos de Somos hijos de Dios Hay que demostrar Que somos Hijos de Dios No podemos Servir A dos señores No puede usted Tener un altar Con la Virgen De Guadalupe Y la muerte Y los ajos Y no sé cuánto O Dios O la muerte Y los ajos Escoja Ustedes están casados Les decía en la mañana ¿Sí o no? A ver que le diga A su esposa Oye viejo Vente Vamos a celebrar La Navidad Tú, yo y mi amante Tengo un amante Vamos a cenar Juntos los tres ¿Sí? ¿Y por qué quieren Que Dios acepte Que vengan a misa así? ¿Usted aceptaría? Papi Oye, fíjate que Tengo un amante Me hice amante Del señor casado De la carnicería La hija mayor ¿Qué le dirías? ¿Cómo vas a ser así Amante tú de Si eres mi hija Lo que yo más quiero? Pues yo lo traigo Pues yo lo traigo a cenar Papá ¿Te sentarías a cenar? ¿Y por qué tú quieres Que el señor Dios Este en misa contigo Con los polvos De la madre celestina? Con la bolsita roja Con la veladora A la muerte Con la veladora No Escoge O tu Dios O tus cochinadas ¿Amén? Una vez me llegó Una mujer Y me dice Padre Yo he andado En más de diez Misas de sanidad ¿Qué tienes? De un tiempo Por acá Mira estoy Artrítica La pobre mujer He andado En muchas misas De sanidad Y no me curo A ver cuéntame Y cuando tú Vas a esas misas De sanidad Tú ya vas Confesada Pues no padre A ver cuéntame ¿Qué has hecho En tu vida? No padre A ver cuénteme Cuénteme Bueno padre Es que Yo voy a consultar A un brujo Y luego como no tengo Dinero Él me pide Que tenga relaciones Sexuales con él O sea le pagas Con cuerpo mática ¿Y te ha curado? Pues no padre ¿Y ya te confesaste? No ¿Y ahora qué quieres? Pues que el señor Me cure Y no traes nada Ahí en la bolsa Que no sea de Dios Pues sí padre A ver A ver Una bolsa roja A ver Abrele más Para abajo Una estatua De la muerte Abrele más Le dije ¿Cómo crees que Dios Te va a curar así? Tira todo ese mugredo Y vete a confesar Órale Y conmigo Y conmigo no te confieses A ver Entonces a veces A veces las enfermedades Que levante de la silla De ruedas Que cubre a los cancerosos Porque yo le dije Antes te rescató Llegó una mujer Y yo estaba fuera de la iglesia Llegó y se paró el carro Se paró el carro Un carro Y se bajó una mujer así toda Parecía una tarántula Fomigada Y yo estaba fuera Padre Vengo a verlo Y eso le dije ¿Dónde es usted? De aquí padre ¿De dónde? De aquí de Tambaca Se llama Tambaca Donde yo vivo Está cerca de Ciudad Valle Ciudad Valle Está cerca de Tampico Allá hay misa Y se haría todos los primeros viernes Y todos los segundos domingos A las doce del día Y entonces me dice Es que estoy muy enferma Pero yo nunca te he visto aquí Le dije Aquí hay aquí Pues sí padre Es que no tengo tiempo Ay necesitabas enfermarte Para venir ¿Cómo ahora? Cuando estabas buena No venías Y ahora vienes ahí Toda fregada Y ahí pudiste venir Le dije ¿Cómo encontraste la calle? Ay padre Ay hija Le dije Pásele ¿Me va a curar el señor? ¿Quién sabe? Le dije Ay padre Cúreme Yo no curo Le dije Cura el señor Yo te voy a regañar Y el señor te va a curar Bueno y pasó Bueno y pasó Ya se estuvo sentada Todo el día En el retiro Y yo como las rezanderas Entre misterio y misterio Y un cuete Y misterio y misterio Y un cuete Y se llevaba la onda Llena de piedras Y llegó el viejo Y también que le empiezo A echar pedra Entonces ya pasó Y llegó la hora De la sanidad De que oré Por los enfermos Y pasé El santísimo Y sucede algo Que yo no les puedo Explicar Que es Pero cuando yo paso Y los toco Se caen Me dijo un obispo Que eran Que descansaban En el señor Jesús Por si al rato Se caen Y no empiecen a gritar Esa ya es cosa buena Descansan en el señor Y entonces Que se cae la mujer Y entonces El hombre viene Bien bravo El viejo de Bogotá ¿Por qué se cayó Mi mujer? ¿Por qué se cayó Mi mujer? A ver ¿Por qué se cayó Bien bravo? Pues yo no sé Le dije A ver ahorita Que te levantes Me dices Pum Que cae el viejo Con tu pata Ahorita me dices Que pasó Amén Ya me fui Di la vuelta Por toda la iglesia Y regresé Y cuando regresé Estaban los Y vengo yo Y le digo ¿Por qué se cayó? ¿Por qué se cayó? Dígame Pues no sé ¿Pero por qué se cayó? Pues no sé Pero sentí muy bonito Amén Bien La señora Se sanó ese día Desde entrar Como tarántula Fumigada Salió re bien La mujer Tres, cuatro días Fue el templo Y después Como el camelio La tejana Nunca más Se supo nada No la volví a ver Pasó el tiempo Y un día Andaba allá En una tienda Grandota Esa de Chedraui Cuando vi Una mujer Pintada De rubio Tacones Y bien arreglada Y la mujer Bueno Que parecía Que era Lorena Herrera La mujer Ahí iba Caminando Y me quedé Viendo Y le digo Doña Mago Se llamaba Doña Mago Padre Le dije Mire que bien está Pues si padre Se alivió Si padre Me alivié Gracias a Dios Bendito sea Dios Y donde se alivió Ay padre Pues no se acuerda En la misa de sanidad Ahí me alivié Así le dije Y porque ya no volvió Ay padre Es que me ha llegado Mucha visita Y el trabajo Y con eso que está La sabra Hay que llevar Los lonches Y empezó La mujer Porque ahí sabra También Y mírala Mírala De verde Hasta la boquita Tiene abierta Mírala Ni cuenta se da Mírala Esa de verde Tierno Creo que ya se murió Parada Despierta La muchacha Pícale Las orejas Despierta Mamacita No te duermas Mira nomás Dije mamacita Y abrió los ojos A caraja Está Bien ¿Y qué pasó? Me la encontré Y dije Y no ha vuelto Entonces Padre Pues es que no he tenido tiempo Y luego me llegaron Mis hijos del otro lado Y Andele Le dije Y que se me sube La colorada Porque cuando se me sube Se me sube Bien duro Andele Le voy a decir Al señor Que le regrese La enfermedad Ay no padre No sea así Si le dije Que le regrese Padre No sea malo Si soy malo Que le regrese Señor Que le regrese Y pero yo iba bien bravo Comprando Que le regrese La vieja señor Y peor Chava botes de chile Peor que le regrese Y la mujer Se quedó así Padre No digas así Va a volver A ir al templo Como araña fumigada Que me voy Y de corazón Le decía yo Al señor Que si Y oiganlo bien Porque así Le voy a decir Ahorita Al señor De ustedes Si no se componen Que les vuelva Cinco razones Poderosas O vienen por la buena O vienen por cinco razones Bien Pasaron como Un mes O dos meses Estaba otra vez Parado en la puerta Como que mi señor Me permite Que yo vea Que se cumpla Lo que le digo Y se para El carro Otra vez Y Vengo bien Enojada Con usted Porque le dije Vengo bien Enojada Hasta con eso Y dice Vengo bien Enojada Con usted Porque le Porque por su culpa Estoy así Así por mi culpa Porque Porque usted dijo Que le iba a pedir Al señor Que me volviera Si le pedí Ah le pidió Si le pedí Ay pues que malo es Dijo pues si Y ahora que quiere Pues que le diga Que me cure No Padre Hija No le va a decir Al señor No Padre Por favor No Ya no chille Aplácese La primera banca Pero si Le va a pedir Pues a ver Si Así como le hacemos Al señor Dije Ahora yo te voy A hacer a ti Porque el señor Nos corretea Por todos lados Si o no Cuantas veces Te ha correteado A ti Y a ti Y a ti Y a ti Y a ti Empecé la mesa Y empezaron Los cuetes Ya ven que soy Bueno Bueno para el cuete Y empezaron Los cuetes Y la pobre No hallaba Para donde hacerle Todas le pegaban Y llegó la hora De la paseo Con el santísimo Y que se pone En fila Y entonces Yo iba con el santísimo Y estaba Y que me voy Y que toco otra Padre Y ahí va la mujer Y se pone Acá adelante Y cuando se pone aquí Me volteé Y que toco otra Ahora vas a corretear Al señor Toda la iglesia Dije Y así la traje Toda la iglesia La traje Terminé la misa Y no la toqué Porque de No crean que soy Tan buena cosa No la toqué Y al último dice Padre 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 ¿Qué quiere? No me tocó Y que yo qué Yo no curo El que curas al señor Tóqueme padre Mire Y ya le promete Al señor Que no se va a ir Sí padre Fírmele No padre Ándale Entonces no la toco Sí padre Ándale pues La voy a tocar Pero ya no se va a ir No padre Bueno Órale Y empecé a orarle Señor Cura a esta mujer Pero no la cure Es tan rápido Cúrala Lentamente Ay no padre Sí Tres meses señor Padre No tanto Tres meses señor Por favor Por favor Tres meses señor Mira Si la curas antes De tres meses Entonces yo ya no voy a salir A hacer retiro señor Tres meses duró la mujer Tres meses duró Yo me quedo admirado del señor Como me apapache De verdad Sabe que las almas son para él Sabe que yo las rescato para él Bien Pasó A los tres No de todos los días Desde ese día A la primera misa ya estaba doña Mago No camotes Dije No que no A la primerita Ya era la primera de la fila Pasaban la charola Y echaba uno de doscientos Mándele Ahí la voy a tener tres meses Tres por dos Seis Dije ¿Cuánto va a ser? No se crean No se crean Eso es para que se ríen Bien Me gusta tenerlos contentos en misa Ya en la mañana estuvieron muy Sustados Dijo el chiquillo Y ahora contentos en misa Bien ¿Qué pasó? Se curó Doña Mago A los tres meses Y empezó doña Maga Bien 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 Padre Yo ya estoy bien ¿En qué puedo servirle? Tráigame a su marido A ese viejo De botas alto Tráigalo Le dije Siéntemelo Va a haber un curso Y a sus hijos Y que lo trae ¿Cómo le hizo doña Mago? Quién sabe Porque el viejo era rebelde Como muchos que están ahí Ahorita no crean Que están aquí Por buenas cachimbas Están porque Algo han de traer Atorado por ahí Han de traer La próstata hinchada O Algo han de traer Fruncido por ahí Si por eso están aquí Pero ya le dije Al señor ¿Qué pasó? Que viene don Vicente Y que se aplasta Órale Y los hijos Órale Y los va a casar Por la iglesia Todos Y empezó Doña Mago Dale, dale, dale Y aquella familia De doña Mago Se volvió Mano derecha Doña Mago Vamos a hacer un encuentro Diga padre Consiga sillas Consiga lona Y ahí andaba Toda la familia Mira Dale, dale, dale Todos trabajando Doña Mago Hay que arreglar la iglesia Sí padre Guías, flores Y dándale señor Decía Sánate Otras 20 de esas Para no hacer yo nada Le decía Y don Chente Llega padre Que se le ofrece Lo sanó el señor Para él Para su servicio Y te lo estoy contando Porque dímelo tú Mi nana Y entiéndelo tú Mi tata Te va a sanar ¿Para quién? Para él No para que te largues A bailar la cumbia Ya ahora A la feria No, no, no Al carnaval Que allá andan Enseñando todo No, no ¿Para quién Te va a sanar el señor? Para él ¿Y los de la próstata ¿Para quién la va a sanar? Mucho cuidado Con esa próstata Mucho cuidado Amén Doña Mago Y aquella familia Fue una familia Entregada al señor Pintaban el señor Pintaban el templo Arreglaban Bueno Llegó el año El año 2000 El año de la indulgencia plenaria ¿Se acuerdan? Y entonces yo el domingo De Ramos Dije bueno pues Ya dimos la indulgencia plenaria La indulgencia plenaria Es que les quedan perdonados Sus pecados Y la deuda Si uno de ustedes Se muere hoy Dije Se va al cielo Las que se duermen No se van Esas no entran Se va al cielo Dije yo Y entonces Al terminar la misa Llega Doña Mago Padre Con don Vicente Así de la mano Padre Es cierto lo que usted dijo ¿Qué cosa? Que si nos morimos hoy Los que estamos confesados Y recibimos la indulgencia Nos vamos al cielo Pues yo creo que sí Así dice la iglesia Padre Yo me quiero morir hoy No Le dije Semana Santa Hay mucho trabajo Le dije ¿Quién me va a ayudar? No Doña Mano Apláquese Póngase a trabajar Paso El jueves santo Una misa así El campo deportivo Precioso Un gentío hermoso Porque no es porque sea Mi parroquia Pero cuando quieran Van a ver Que no se van a querer venir De allá Precioso La gente entregada Todo Y otra vez Vuelvo a repetir Vino doy la indulgencia Y me dice Y ahí va Yo bien cansado Ya en la noche Salí de la iglesia Padre Padre ¿Qué Doña Mano? Yo me quiero morir hoy Doña Mano Usted está loca Le dije Mañana es viernes santo No hay misa de cuerpo presente Apláquese La semana que entra Se muere Le dije Ahorita tenemos Mucho trabajo Padre Pero es que yo me quiero morir ¿Yo qué le dije? Pues yo no soy Dios Y yo me fui Padre Padre ¿Y qué cosa quiere Doña Mago? Pues es que yo me quiero morir Pues bueno Ya muérase Yo ya andaba cansado Ya muérase Y me meto en mi cuarto Y Doña Mago Se va a su casa Llega a su casa Se baña Se cambia Se acuesta Y se muere Como ven Y me hablan Padre Doña Mago Se queda Acaba de morir Ay esta mujer Tancha Tancha Ella quería entrar al cielo Un bebé santo ¿Quién se quiere morir hoy De ustedes? ¿Alguien se quiere morir hoy? No, no Todavía no Chiquitos Tienen que evangelizar Este pueblo Y el que sigue Y el otro Todavía no se pueden morir ¿O ya se quieren pelar? Nadie ¿Cómo? Se lo tienen que ganar Primero como Doña Mago Amén Todos estos testimonios Se los cuento Porque a través De estos cuentos Ustedes van entendiendo ¿Sí o no? Al menos que estén dormidas Como la de Verde Tierno Entonces No, pero no esta La de atrás Verde Tierno Bajito Bien Este es el Señor Nuestro Dios Aprovecha todos los momentos Y circunstancias Para rescatarnos Yo sé que hoy El Señor aquí Ha rescatado Y tomado muchas almas Yo sé Amén Y yo sé que muchos De ustedes están contentos Porque el Señor Ha venido A hablarles En medio de su pueblo Y ustedes han visto hoy La muestra más grande Hace rato vieron La muestra de Satán Después vieron La muestra de Dios Amén ¿Qué les produjo El amor de Dios? ¿Qué les produjo Esa danza del sol? ¿Les dio miedo? ¿Les dio tristeza? ¿Les dio temor? No ¿Qué les produjo? Gozo Yo soy un Dios De vivos Yo no soy un Dios De muertos Vengan a mí Benditos de mi Padre Mi yugo es suave Y mi carga es ligera El que viene a mí Nunca tendrá hambre El que viene a mí Nunca tendrá sed Mayores cosas Haréis vosotros Si tuvieras fe Como un granito De mostaza Le dirías a ese árbol Cámbiate de ahí Ponte acá Y te obedecería Por tu grande fe Amén Hoy pues El Señor está aquí Y muchos de ustedes Hoy también Quedarán sanos En el nombre del Señor Amén Vamos a continuar En esta Eucaristía Y le damos un fuerte aplauso Al Señor Aplausos